Buenas noches, Guito. Te veo con muchas ganas. Hombre, tengo ganas. Llevo aquí 30 años. Guito, hijo, ¿quién te puso ese nombre? Fuh, ni idea. No, de verdad. Me lo dicen desde pequeño y me lo ha preguntado porque es que nadie me conoce por mi nombre. Mi nombre es José Luis y nadie. Yo firmo los correos electrónicos como Guito y yo todo ella... ¿Qué Guito? Y usted ya le pregunto yo a mi madre, claro, José Luis, Luis, Luisito, digo, por ahí tendrá que venir. Pues yo no lo sé, Guito, pero ¿desde cuándo me lo dice? Tampoco. Vamos a ver, tú cuando fuiste a paritorio, ¿a quién recogiste? ¿Desde ese momento era Guito ya o no? Y no se acuerda, el origen no se acuerda. ¿Qué te dedicas tú, Guito? Yo soy representante de la mejor ginebra que hay en el mundo, que está en el puerto de Santa María. Producto andaluz. Totalmente. Ya tiene punto ganado. Sí. Pues venga, pues vamos con tus mejores chistes, Guito. Bueno, uno queda ciego por las... Me aplaudí, coño, vaya que da metido. No, tiene un poco avergüenzante. Uno ciego por la calle en su pueblo y va el tío y dice, yo me tomaba otra hora. Y va el tío andando por la calle, no quitarme la botella, me quiero emborrachar. Mira, y andando pa'lante y ve de repente una luz, una luz dando vueltas en una falla. Dice, ese loca no lo conocía yo. Ahí me voy a meter yo. Mira, cuando llegué era una joyería que habían atracado, había 30.000 cristales en el suelo. Y dije, esto está bueno hoy, niño. Está el tío allí. Se mete en el mostrador. La copita aquí. ¿Quién es Pache aquí? Mira, allí nadie al momento. 30 patrullas allí, 60 policías. ¡Detanarlo! ¡Detanarlo! Y yo, ¿qué pasa? Ahí está de mucha brisa hoy, ¿no? ¿Vas a traerlo? Coge los tíos y le ponen los grilletes allí. ¡Ello, la joya! ¿Dónde están las joyas? ¡Qué joyas! ¿Está hablando de joyas? Allá, allá en la que vaya para un día que sale uno. ¡La joya! ¿Dónde están las joyas? Dice, que no tengo ni idea de joyas. ¡Ello, ya no me hablas de joyas! Y había una pecera grande allí dentro de la joyería con los pocos de pececitos de estos de colores. Y había un policía severo, lo coge y dice, ¡la joya! ¿Dónde está la joya? Mira, lo coge de aquí, en la pecera y ya. ¿La joya? ¿Dónde está la joya? ¿Ya lo veo dónde está? Mira, lo meto. ¿La joya? ¿Dónde está la joya? ¡Uy, no! La joya de esta la joya dice que yo contraté a un submarinista que yo no veo nada, ¿eh? Me ha hecho gracia hasta a mí, me lo sabía. Los niños chicos que van por la calle, que ellos son los más despistados del mundo, no eran inocentes los niños. Y se encuentran una mierda los dos y dice, Enrique, eso es una mierda, ¿no? ¡Manuel, eso no es una mierda! Coge Enrique la mierda, la mire. Y la coge el otro y hace a cinco mucho cuidadito y hace... Y dije, Enrique, esto es una mierda, ¿eh? Y yo dije, pero menos más que nos hagamos pisado, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Las once de la noche, y controlar el colegio en la rotonda, la Guardia Civil. Ahora tú, está aquí, para uno. Documentación, me dice, no se lo va a creer. No traigo nada. Pero ni DNA, nada. Yo tengo una carpetita, ¿de dónde lo guardo todo? Tengo todas mis licencias, todas mis cosas. Y es que me la dejaron en mi casa. Salga del vehículo, por favor. ¿Abra el maletero? Mira, abre el maletero. Y había 40 cuchillos así de grandes. Todos iguales. Esto tendrá una explicación, ¿no? Dice, es que yo soy malabarista. Que usted es malabarista. ¿Usted lo que es un artista, usted? Demuéstremelo. Coge el tío los cuchillos y se pone a tirar cuchillos para arriba. Tirando para arriba. Y ya esto que pasa, nos nota por el otro lado de la rotonda. Dice, qué cabrones, que yo cada vez me están poniendo más complicado de controlar alcolemia. Y nada, que me eches riendo. Me encanta. Me he reído mucho. Me hemos reído. Me encanta. A ver, Wito. Mucho. Yo, que llevo 20 años escuchando chistes y chistes, yo valoro mucho que nada más que empieces, empieces a reírte. Eso es una cosa que cuesta mucho trabajo en una persona que te cuenta un chiste, pues hay muchos que tú dices, pero yo contigo, te lo juro de verdad, aparte que no me sabía ninguno de los tres, me he tirado al suelo. Porque tiene un aje increíble, vamos, de verdad, te lo digo de corazón. Me encanta. Gracias. ¡Brin Bersi! Gracias. Martín. Yo, yo presenté genio y figura, con paspadilla, con chiquito, todo eso. Yo he escuchado más de 10.000 chistes, no conocía ninguno de estos tres. Es una cosa, vamos, rarísima. Gracias, Martín. Espero que no te molestes. Nada más mirarte a la cara, ya uno tiene ganas de reírse. Y de verdad que, y lo hiciste, gracioso, gracioso, y de verdad que sí, o sea que... ¡Pasa, chiquito, pasé! ¡Pasa, chiquito, pasé! Y Manolo, ¿qué va a decir Manolo? Yo no te conocía, pero tú contarlo así, tú muy bien. Tú lo que te tienes es que hinchar de vender hinebra. Porque siendo representante de hinebra y llega a los bares, ¿qué yo te voy a contar uno? Y esto es... Te voy a contar yo uno a ti, a ver si lo había escuchado a ustedes. Ustedes habéis escuchado tantos chistes, esta gente. Tiene que haber nada. No, 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 no. Uno vendiendo libros. Vende hinebra, vendiendo libros. Y pega en la casa a mi cuñado. Mi cuñado no vea, tiezo. Y mi cuñado, tiezo, tiezo. Debían todo lo que había allí, debían hasta de callarse. Pega en la puerta, pa, 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 timbre. Como no abría nadie, dice, voy a mirar por el boquete de la cerraura, a ver si pasa ahora, cada cinco. Dice, hola. Estaba mi cuñado en pelotita viva. Con una teta cogía así. Y mi cuñado también en pelota viva, con el paraguas abierto y la mano en semejante sitio, así. Dice, de los libros, esto está el loco perdido. Yo me voy de aquí, trinco todos los libros, se los metió de barzo abajo, salió por la escalera para abajo, y le dice al portero del bloque, parece mentira que en el siglo XXI, como estamos, usted tenga unos locos en el primero. Dice, qué loco ni loco. Dice, ¿cómo que no? Ahí hay una señora que mira el boquete de la cerraura y está en pelota viva, con una teta cogida, y el manillo también en pelota viva, con el paraguas abierto y la mano en semejante sitio. Y dice, esos no son locos, esos son mudos. Y ella le está diciendo que va a ir por la leche y le está diciendo que está lloviendo, no le dan los cojones. ¡Ay, qué bueno, Manolo! ¡Qué bueno, Manolo! Bueno, es evidente que va a pasar. Está claro, pero... Claro, su voto importante. ¡Con matrícula de honor y con el público en pie!